Muy buenas a todos, aquí estoy otra semana para analizar otra marca de geles deportivos. Como sabéis, me he propuesto analizar la mayoría de las marcas que me vais comentando, por no decir todas, porque la verdad que tengo ahí una lista bastante larga, y no solamente de geles, sino de barritas isotónicos, recuperadores, etc. Estoy analizando más geles porque es lo que más me preguntáis, y sé que es uno de los suplementos que más dudas hay, suelen dar mayores problemas gástricos, etc. Pero además son bastante usables, voy a decir, porque son fáciles de transportar, el packing es bastante bueno, entonces suele ser más complicado aportar hidratos de carbono con otros tipos de suplementos, así que listo. Hoy voy a analizar en concreto la marca Ethics. Últimamente estoy compartiendo los vídeos capturando pantalla al fin y al cabo de la página web del gel o del producto o de la marca, y que veáis conmigo la composición. Aquí todavía no he entrado, simplemente he puesto el filtro de la web, así que ahora os voy a compartir y vamos a ver juntos las características y cómo se debe de analizar cada uno de los geles deportivos para saber si es una buena opción o no es una buena opción. Dicho esto, pequeño inciso y pequeño recordatorio, para saber si es un buen gel deportivo o no, tiene que cumplir varias características. La primera, tipo de hidrato de carbono, debe ser maltodestina fructosa, ratio 2,1 o 1,0,8, es decir, cada 2 gramos de maltodestina, 1 de fructosa, cada gramo de maltodestina, 0,8 de fructosa. Además puede contener sodio y cafeína. Las cantidades de hidrato de carbono, pues va a depender de la necesidad de cada prueba deportiva, deportista, etcétera, o del aporte de otros suplementos. Dicho esto y con este pequeño recordatorio, vamos a analizar la marca Ethics. Vamos. Vale, ya estoy aquí. Como podéis ver, es la página web de ethicssport.com. He puesto el filtro de Energy Health, así que vamos a echar un vistazo. Lo primero que vemos es que todos los packs valen lo mismo, 35,99 y ahora comentaremos el precio, porque es algo que ya sabéis que estoy hablando en los últimos vídeos que no solía incluir. Otro pequeño inciso, cada uno se gasta el dinero en lo que quiera y la cantidad que quiera. Dicho esto, vamos al lío. Nutricional Energy Health. Vamos a ver información del producto. Lo primero, única mezcla trifásica de azúcar para lograr el impulso de energía rápida después de 10 minutos, pero también un efecto prolongado a la hora del esfuerzo. Aquí ya nos da un pequeño adelanto de que si dice trifásicos que seguramente utilicen tres tipos de hidrato de carbono. Pero bueno, vamos a verlo. En la descripción, no hace falta que lo lea a todos, si queréis vosotros echarle un vistazo, se lo echáis. Pero bueno, dicho esto, aquí tiene una cosa que mola, que esto es algo que hablo yo bastante. Normalmente en ejercicios de menos de una hora. No es necesario consumir hidratos de carbono durante el ejercicio. Esto depende, ¿vale? Aquí ellos afirman eso, pero puede ser que estés preparando una prueba larga y igual en un entrenamiento de alta intensidad tenemos que gestionar o que entrenar la capacidad tuya a una alta intensidad de ir tomando geles y la capacidad de tu intestino de ir absorbiendo, ya sean geles, isotónicos, etc. Entonces va a depender, ¿vale? Esto no se puede decir siempre, sino que es algo que depende. Y es algo que trabajo mucho en mi programa Alimenta tu Meta, que muchas veces deportistas me dicen, oye Andrea, mi entrenamiento solamente dura 45 minutos, ¿por qué me has puesto un gel? Pues porque estamos entrenando la competición, ese día vas a entrenar a alta intensidad, entonces quiero que tengas la capacidad de tomar ese gel durante ese entrenamiento y tu intestino, entrenarlo para absorber ese hidrato de carbono, sodio, etc. ¿Vale? Dicho esto, esto sí que está bastante bien, ejercicios entre una hora y dos horas, 30 gramos de hidrato de carbono por hora, entre 2 y 3, 60, aquí es 60-90, yo a mis deportistas les hago llegar a 90 gramos y ejercicios de más de 2 horas y media, 3 horas, 90 gramos por hora. Ya hay deportistas que llegan a 120 gramos por hora y alguno de los míos, que espero que estéis escuchándome, ya estáis llegando a estas cantidades y estoy súper feliz y súper contenta porque es trabajo de meses, sobre todo en el programa, para llegar a consumir estas cantidades y tolerarlo en las competiciones. Bien, dicho esto, vamos directamente a ver si tiene... Aquí está, ¿vale? Listado de ingredientes. Aquí la parte interesante. Jarabe de azúcar, destrosa, sacarosa, maltosa y otros azúcares. Vamos, que no cumple con lo que he comentado de maltodestrina y fructosa y mucho menos de los ratios, ¿vale? Aquí podemos ver carbohidrato y de los cuales azúcares. Bien, otra cosa que podemos ver aquí es que tiene solamente 24,1 gramos de hidrato de carbono, lo cual me parece bastante poquito para un gel. ¿Por qué? Porque considero que normalmente debemos de tomar geles de más de 30 gramos, ¿vale? Porque son para pruebas más largas o porque necesitamos una mayor carga de hidrato. Para aportar 24 gramos de hidrato es mucho mejor aportarlo con una bebida isotónica y ir aportando agua, hidrato de carbono y sodio, ¿vale? Esto es opinión personal, no es opinión de estudios científicos en sí, sino que considero, y he hablado otras veces de bebidas isotónicas, que considero que es muy importante ir aportando de manera constante agua, sodio y carbohidratos y esto nos lo da una bebida isotónica intraactividad. Bien, dicho todo esto, vamos a ver... Ya lo tenemos todo. Ok, descartado este gel, ¿vale? Entonces la primera opción descartada que es el Nutritional Energy Gel. Vamos a ver el Isotonic Drink Energy. Vamos a ver... Solución isotónica, por tanto absorción óptima y rápida. No se necesita agua, dos sabores, edulcorantes y sabor origen natural. Bueno, considero que edulcorantes no hacen falta un gel porque tiene ya hidrato de carbono, debería tener un manto de estirina fructosa que ya le da ese sabor dulce, ¿vale? Entonces, vamos al lío, aquí en la descripción pone más o menos lo mismo. Ingredientes, malto de estirina, bueno, empezamos bien. Almidón, fructosa, bueno, aquí podría ser más o menos aceptable, ¿vale? El almidón, pues bueno, es un poco estabilizador. El problema es... Pues vamos a ver el ratio. ¡Buf! Vale, ya hemos visto aquí el ratio. No es el mejor, no es adecuado. Aquí vemos que el gel contiene 22 gramos de hidrato de carbono, solamente un gramo de fructosa, ¿sabes? O sea que no es ratio ni 2,1, ni uno 0,8. No sé ni qué tipo de ratio es, la verdad. Pero bueno, 2,0,1 será, o algo así, ¿vale? Bueno, dicho esto, otro gel que no recomendaría, y lo mismo, solamente aporta 22 gramos, muy poquita cantidad para ser un gel deportivo. Este sí que tiene algo de sal, pero muy poquito, no sé el nombre de isotónico porque se lo dan, porque muchas veces cuando dan nombre de isotónico es porque contiene sal, pero bueno, contiene muy poquita cantidad de sal. Vamos a ver siguiente opción. Al final vamos a calcular lo del precio, ¿vale? Ginseng, Guaraná, Energy Gel, vale. Yo ya lo descartaría solamente porque contenga otros compuestos. Es decir, en mi opinión, un gel debe contener solamente hidratos de carbono, como mucho sodio, como mucho cafeína. Lo demás son florituras. En ese momento no te hace falta ni el ginseng, ni te hace falta la taurina, ni te hace falta la vitamina C. Por lo tanto, no hace falta aportarlo, ¿vale? Entonces ya, solo por esa razón, ya lo descartaría. Y después, ya vemos aquí listado de ingredientes, jarabe de azúcar, de estrosa, sacarosa, ¿vale? Otros azúcares, por lo tanto, descartado. Este sí que tiene más cantidad de hidrato de carbono, estaría rondando sobre los 30 gramos de hidrato. Sal no contiene, lo cual, yo prefiero que contengan sodio porque es complicado llegar a las cantidades. Si lo aportamos con isotónico, con geles o con cápsulas, vamos sumando. Entonces, aportarlo con el gel es bastante efectivo y fácil. Y lo del ratio, pues exactamente lo mismo. Entonces, otro gel de Ethics totalmente descartado. Es fatal, pero es que es así. Vale, isotonic energy gel. ¿Vale? Vamos a ver qué diferencia hay con el isotonic drink. A ver, vamos allá. Bien, gel energético, climas cálidos, ¿vale? Vamos a ver, no hace falta consumirlo con agua. Bien. Vale, vamos primero que nada al listado de ingredientes y aquí vemos lo mismo. Varios tipos de hidrato de carbono, por lo tanto, otro gel descartado. El ratio, pues lo mismo y solamente contiene 25, o sea, 24,7 gramos por gel. Otro gel descartado de la marca Ethics. Vamos a por el último que pone doble carb. Por lo tanto, tendrá gran cantidad de hidrato de carbono. Bueno, aquí ya nos pone que 50 gramos de hidrato de carbono. Uy, uy, uy. Ratio 2,1. ¿Vale? Esto puede ser un ok. Vamos a ver el listado de ingredientes. Vamos allá. ¿Vale? Uff. Uff. Vale. Contiene malto de estrina y fructosa. Sucrosa, glucosa. Estos dos deberían de estar fuera. ¿Vale? Deberían de estar descartados. Sí que cumple más o menos con el ratio. ¿Vale? Por lo tanto, de todos los que tiene la marca, este sería la mejor opción porque tiene mayor cantidad, es decir, 50 gramos de hidrato porque tiene un ratio 2,1 aunque sea de otro tipo de hidrato de carbono. ¿Vale? Entonces, este voy a dar una opción de regular. Es una opción regular. Hay mejores opciones. Ya he hablado de otras marcas, las sabéis. He hablado varias veces en varios vídeos. Tengo analizando un montón de geles. ¿Vale? Entonces, si tengo que elegir una marca, pues no elegiría esta. Elegiría otras. Y ya he dicho muchas veces varias marcas. Por lo tanto, podréis echar un vistazo en YouTube en la lista que tengo de geles deportivos. Bien, vamos a calcular los precios. ¿Vale? Así que voy a sacar la calculadora. ¿Vale? Vamos a ver. El primero, van 12 geles en todos. ¿Vale? En todos los packs. Entonces, vamos a ver 35,99 dividido entre 12. El precio es de 2,99 cada gel. ¿Vale? La cosa es que cada gel contiene hidratos de carbono diferentes. Entonces, vamos a calcular por hidrato de carbono. Habían geles de 25 gramos aproximadamente. Entonces, vamos a dividir entre 25. Entonces, sale a 0,11 euros por hidrato de carbono que está más o menos bien. dentro de los rangos de la mayoría de marcas que trabajamos. Sí que el de 50 va a ser bastante barato el hidrato de carbono. Entonces, vamos a dividir 2,99 dividido entre 50 gramos de hidrato que sale a 0,05 euros. Por lo tanto, está dentro de un rango bastante económico. Pero lo dicho, no es la mejor opción, no son los mejores tipos de geles. ¿Y por qué digo que no son los mejores tipos de geles? Pues sobre todo por el listado de ingredientes. La mayoría no están compuestos, bueno, todos, ninguno está compuesto por maltodestrina y fructosa, únicamente como fuente de hidrato de carbono. No destacan por su contenido en sodio y además la mayoría de sus opciones, en mi opinión, tienen poca cantidad de hidrato de carbono. Yo, a ver, suelo recomendar geles de al menos 30 gramos de hidrato de carbono. ¿Vale? En cuanto al precio, ya es opinión de cada persona, el gastarse más dinero, menos, etcétera. Pero hay opciones más baratas y hay opciones mucho mejores en cuanto a composición. Muchas gracias por estar en otro vídeo más ahí. Cualquier duda, cualquier cosa sobre geles, isotónicos, cosas que queráis que analice, comenta, si me das ideas para seguir creando contenido y seguir ayudándoos a elegir la mejor tipo de suplementación o al fin y al cabo ayudaros en vuestras metas. Muchas gracias y recuerda, cada martes mi newsletter y suscríbete al canal.